Este día 14 de mayo recordamos el nacimiento de June Ada Rose Dupres. Nació el 14 de mayo de 1918. Falleció el 30 de octubre de 1984. June Ada Rose Dupres fue una actriz de cine inglesa. Hija del comediante estadounidense Fred Dupres y la australiana Florence Isabel Matthews, nació en Tevington, Inglaterra, durante un ataque aéreo en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. Comenzó a actuar en su adolescencia en el Coventry Repertory Company después de estudiar en el Instituto Fraudel y apareció en The Crimson Circle en 1936. Su siguiente película fue The Cardinal en 1936 y tuvo un pequeño papel en The Spy in Negro de 1939, pero fue la adaptación de A. E. W. Mason, Las Cuatro Plumas de 1939, que le hizo una estrella de cine. Su cima del éxito llegó con la película de fantasía El ladrón de Bagdad de 1940, que se hizo para Alexander Curtis de Londos Films, en ubicaciones en el Reino Unido, en el norte de África y en el Gran Cañón de Arizona. Después de algunas películas más, Dupres se mudó a la ciudad de Nueva York para una breve carrera dentro y fuera de Broadway. Apareció en The Last Tycoon un episodio del programa de televisión de Robert Montgomery Presents en 1951 y su última actuación cinematográfica acreditada fue en One Plus One de 1961, también titulada Exploring the Kinsey Reports. En relación a la vida personal de Dupres, se casó con su primer marido, Frederick Buchan, un adinerado médico de Harley Street en 1935. Se divorciaron en 1942 cuando los celos de ella por el estrellato cinematográfico habían erosionado su matrimonio. Se casó por segunda vez en octubre de 1948 con George Muffet Jr., un deportista adinerado. Tuvieron dos hijas y se divorciaron en 1965. Dupres murió después de un largo periodo de enfermedad, un 30 de octubre de 1984 a la edad de 66 años y fue enterrada en el cementerio Stringham Park. Esto fue parte de la vida e historia de June Dupres en el aniversario de su nacimiento este día 14 de mayo.